los parientes más cercanos de los perros aparecieron hace unos 16 mil años en el asia en la china en donde los primeros lobos fueron domesticados por el hombre que luego de muchas generaciones dieron origen al perro moderno los perros originales a diferencia de sus descendientes tardíos en europa y que se utilizaron como pastores y perros de guardia probablemente terminaron sus vidas en los estómagos de los seres humanos nos acompaña el señor edilson ospina especialista en el tema de perros y con él vamos a tratar toda esta temática edilson bienvenido al programa muchísimas gracias a ti a todos los televidentes que nos permiten difundir el sentimiento canino y con camino al agro bueno vamos a empezar hablando cómo empieza el hombre a domesticar el perro cómo empieza a ser compañía todos los días de él bueno vamos a remontarnos como al primer perro que se dice que era el miasis inclusive ese primer perro era arbóreo si era herbívoro cuando entonces fue descendiendo de los montes y bajar a los pastizales empezó toda la evolución física en los instintos del perro empezaron a modificarse de allí pues empiezan a salir los lobos los chacales los coyotes se dice que el lobo es la parte más importante dentro de la ascendencia de los perros de ahí en adelante se dice que el hombre ermitaño necesitaba cazar entonces estos lobos o este tipo de perros se fueron acercando a los recintos donde estaban los humanos a comer los desperdicios como tal entonces el humano observó que esto era una ayuda de doble beneficio porque cuando se acercaba a una presa a donde se encontraba el humano un león lo que sea estos animales ahuyentaban a esas presas entonces lo vieron ya como un amigo útil desde esa parte otro factor que es hipotéticamente realizado es que el perro empezó ya ayudar a organizar la parte de captura de las presas empezaron a hacer persecuciones lo que se hace hoy en día en pastoreo es eso que el perro ayude a traer el rebaño para nosotros cazarlo ese es el proceso donde se empiezan todas las facultades los momentos críticos de el perro y el hombre ya en la nueva era o en la parte de la antigua asia empiezan la parte de los combates con animales con perros los perros molosos primero estaba el ráctin que era ratas en como es una gallera y los terreros pequeños le daban cronómetro en 10 minutos 5 minutos tenía que matar ciertas ciertas ratas ese era uno el otro era el ataque con los toros y con osos donde allí salió los bull terrier todos los bull que peleaban con toros con osos y eso era parte de la escenografía de estos espectáculos se dice inclusive que el someter un toro a combatir con perros y el ofuscarse mejoraba notablemente el sabor de la carne otra de las cosas fueron ya en los romanos donde empiezan los combates de perros con humanos y hay una serie de cosas pues que realmente han evolucionado constantemente hasta hoy en día que tenemos un promedio de 350 400 razas avaladas a nivel de la federación sinológica internacional donde ya hay 10 grupos los perros de compañía los perros de lo uno y los perros de lo otro hablemos con un poco como esas razas más especializadas y más comunes que hay ahora de compañía de guardia de protección todo eso bueno empecemos con el grupo 1 ese grupo 1 reúne todos los pastores su fin zootécnico inicialmente era conducir los rebaños dentro de eso estaban por ejemplo los perros también protectores de ganado donde son perros que se incluyen dentro del ganado para protegerlo de ladrones de osos de coyotes de lobos y evitar pues pérdida de estos de este rebaño lo otro es la parte de la doble utilidad donde los perros como el pastor alemán después de la segunda guerra mundial que se vio los excelentes resultados a nivel de compañía perro mensajero perro lazarillo perro en protección perro en detección de narcóticos explosivos sustancias una serie de especialidades que ha venido desarrollando este tipo de grupo de perros hoy en día el pastor belga mali no es el que ha sobresalido más que el pastor alemán más por su vejez porque un pastor alemán está viejo entre sus seis años ya empieza a decaer un mali noate dura ocho diez años y son significativos a nivel de fuerzas especiales bueno y el sur qué le parece empezamos a ver cómo piensan los perros claro que sí campeón vamos a ver cómo piensan los perros todas las investigaciones sostienen que el mejor amigo del hombre tiene cualidades que le permiten desarrollar comportamientos que van más allá del mero instinto aprenden por condicionamiento cierto tipo de educación son tan complejos que no se pueden lograr con una simple respuesta automática a una orden sino que exigen capacidad mental por parte del perro ahora vamos a ver cómo piensan los perros correcto una de las cosas más importantes para dar claridad de cómo piensa un perro es remontar no a lo que es la jauría entonces si todos los vemos la parte básica siempre hay un nivel jerárquico muy respetado por todos los lobos hay una cuestión por ejemplo hay una hembra loba en celo dentro de su jauría y hay otros lobos que están maduros y no deben copular esa perra o esa loba como tal inclusive las lobas cuando cría la loba alfa ellas ayudan a organizar la parte de la formación de los perros entonces eso es una de las cosas importantes a la hora de ver cómo piensa el perro después que pasa viene de la parte de alimentación que es el factor primario todos van a luchar y van a trabajar por una presa para alimentarse nosotros como lobos dominantes y dueños de nuestra jauría que hacemos suministramos la comida al perro pero cuando la suministramos siempre la regalamos normalmente cuando el perro es ansioso por comida yo voy a decirle detente o quieto lo que sea poner la comida acá y no permitir que él coma hasta que esté relajado y me mire como que pasa ahora le digo coma entonces eso nos va a permitir avanzar en ese proceso lo otro es la parte mental de que si yo subo la mente del perro locamente por la presa que esa presa hoy en día es una pelota o un mordedor o un frisbee eso me va a ayudar a que su mente la pueda controlar con esa parte y hay otra parte que es el espíritu del perro como tal que es la pasión y el amor por ti como persona que es el factor donde el perro se va a mover el perro debe trabajar por mí que por medio del juguete o de la presa lo dirija, lo motive, lo condicione a hacer ciertas cosas pero eso debe ser secundario y relevante para el perro a la hora de actuar y proyectarse con Gino, Gino es un perro que tiene 7 especialidades, pastoreo, agility competitivo, obediencia competitiva, terapia asistida en algunos casos cine y televisión, especialización en convivencia y una vez cogió la pelota llegó y me la puso en los pies se le acabó, ya, no tiene más para enseñar yo me sentí inclusive como eh, frustrado en ese momento pero estamos aprendiendo, queremos aprender más y compartir el conocimiento con todos ustedes bueno, yo veo que los perros obedecen como a ciertas señales, como hay que tumbarlos, algunas cosas así bueno, cuando empezamos un refuerzo positivo, que es lo que se debe hacer a la hora de enseñarle al perro con la pelota, con la comida, voy induciendo al perro con señales para que él se siente, para que él se eche de la mano, se quede quieto siempre debemos enseñar todo por las buenas, siempre después de que el perro sabe que hacer, ya se somete a una disciplina psicológica por esa pelota, por esas cosas que están allá, debes hacer las cosas acá y después vas a conseguir tu premio y ocasionalmente hay perros rudos y todo, se utilizan ayudas como cuerdas, collares para dar una disciplina y un moldeamiento físico, siempre y cuando ya el perro sepa que se hizo por las buenas bueno Abilson, entre las razas hay diferentes señas o todos los perros piensan igual, actúan igual no, eh, con referencia a las señas se pueden manejar las mismas señas con todos los perros la respuesta de cada perro o de razas a esas señas son las que varían, cierto y ahí como te digo, por ejemplo los perros terreros de los terriers son un poquito más insistentes en todo el proceso pedagógico, toca demorarse un poquito más porque son perseverantes por la presa entonces toca disciplinarlos más, pero en sí podemos alcanzar, si se empiezan a etapas tempranas su formación y su madurez, alcanzar a niveles de madurez fisiológica y psicológica un comportamiento óptimo a nivel de convivencia la conducción de rebaños con perros apareció en Europa a mediados del siglo XV y se desarrolló en las islas británicas en el siglo XVI un buen perro de pastoreo debe de ser vivo e inteligente, fiel, obediente y tener una excelente visión, un buen oído y un excelente olfato estos perros deben ser capaces de tomar iniciativas propias y hacerse respetar por el rebaño nos acompaña el ingeniero Luis Enrique Muñoz, quien viene desde México a un tema de entrenamiento de perros Luis, bienvenido al programa muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en este primer seminario internacional de entrenamiento de perros pastores ganado y detectores de celos de ganado bueno, precisamente quería hablar con usted del tema de los usos de los perros ¿cómo usamos los perros? ¿el hombre cómo los usa? bueno, desde la época de las cavernas el ser humano se ha usado y servido de los perros en diferentes actividades, primero precisamente empezaron perros protectores cuidando a la gente que vivía en cavernas de todos los depredadores que había después empezaron precisamente con perros pastores de ganado ayudándolo a controlar y a cazar a los animales y bueno, conforme fue pasando el tiempo han ido evolucionando diferentes actividades y ahorita hay actividades a favor del ser humano como perros asistenciales perros de terapia, perros que detectan ataques epilépticos perros que detectan cáncer incluso perros de salvamento que en casos de catástrofes como un terremoto como inundaciones o en el caso como fue en el World Trade Center con las torres gemelas, también perros buscando cadáveres y bueno, en el sector pecuario no se ha quedado tras el perro en el sector pecuario tenemos tres grandes rubros donde trabaja el perro tenemos el perro guardián de ganado que es aquel perro que va a defender nuestro rebaño nuestra propiedad de depredadores tales como coyotes, lobos, osos en fin, todos aquellos depredadores que tenemos en bosques, en selvas, jaguares incluso para que no ataquen a nuestro ganado tenemos el perro arriero conductor de ganado este perro nos ayuda a manejar el ganado de un punto a otro para que nosotros lo podamos llevar, colocar en ciertos puntos de los pastizales o ayudarnos a embarcar o desembarcar animales en fin, todo el manejo se puede hacer con nuestros perros he tenido la oportunidad de estar en diferentes partes de Estados Unidos, de Canadá donde son ranchos enormes que trabajan con muchísimos animales y es una o dos personas y tres o cuatro perros y mueven miles de toros, miles de borregos entonces el perro nos ha ayudado bastante en el sector pecuario y bueno también tenemos una última especialidad que casi no se ha explotado que es el perro detector de celo estos perros lo que hacen es a través del olfato detectan las partículas olfativas de lo que es el estro de los animales pueden ser en bovinos, ovinos, caprinos que son las principales especies a explotar y bueno aquí el perro nos indica en qué momento está receptivo el animal ¿para qué? para poder hacer una inseminación o poderlo exponer al toro y así si es una inseminación artificial bueno tenemos una mejor ganancia y una mejor tasa de fertilidad Luis ¿hay alguna raza especial para este tipo de manejos de ganadería? cada animal tiene una especialidad eso es una de las partes importantes de hacerle conciencia al ganadero yo en los cursos que doy normalmente empleo muchas similitudes con los caballos si yo tengo un caballo digamos de paso fino no lo voy a meter a cargar miles de kilos porque no es un caballo hecho para carga en cambio tenemos caballos europeos como el percherón, como el belga que si son para carga al igual que si yo quiero entrar a carreras de caballos bueno no voy a entrar con un percherón a una carrera de caballos no voy a entrar con un caballo inglés es igual con los perros yo tengo perros para que cuiden el ganado que son razas grandes que son el pastor de Anatolia, el gigante de los prineos que son perros que tienen un alto instinto de guardia un alto instinto de defensa pero no tienen un instinto de cacería es decir no van a estar depredando a los mismos animales que están cuidando en cambio si yo quiero perros que arreen el ganado que son como los que tenemos ahorita aquí en este curso que son border collies, que son pastor alemán, pastor holandés pastor vega melinoa, ganaderos australianos estos perros si, estos se dedican a perseguir el ganado para llevarlos del punto A al punto B y es donde entran ahí de repente las incongruencias con muchos productores que quieren que este mismo perro cuide también el rebaño yo les digo es como si tú dejas a un lobo que cuide tu rebaño, obviamente tarde o temprano el lobo va a ser lobo y se va a comer a los animales es iba con los perros hay ciertas razas que son para cada especialidad y lo que son los perros detectores de celo bueno aquí trabajamos más que todo con razas precisamente que trabajen y se caractericen por su buena nariz como puede ser el labrador, puede ser el golden retriever puede ser el beagle, el bloodhound, el dashhound todos estos perros que tienen muy buen olfato son los que empleamos para la detección de celo pues ahora hablamos de otra especialidad que es el tema del pastoreo del ganado sin necesidad de una cerca física exacto, bueno sabemos que afortunadamente las fincas cada día están creciendo más los rebaños están creciendo más pero hay menos gente que quiere trabajar en el campo hay menos gente que está acostumbrada a hacer lo que a nosotros nos apasiona que es el campo y bueno y precisamente con la ayuda del perro nos vamos a evitar todo el manejo de estar poniendo postes, estar poniendo hilos y ya metiste ahí el ganado ya se acabó el pasto ahora quita los hilos, quita los postes vuelves a ponerlos el mismo perro te va haciendo una cerca virtual donde te mantiene al animal en ciertos puntos donde tú vas a querer que coma ahí el animal entonces tú con la ayuda del perro vas a tener un mejor aprovechamiento de tu recurso ya sea de pasto o en el caso por ejemplo en bosques bueno pues también lo que es el silvopastoril también es muy bien aprovechado porque tienes árboles, tienes pasto y en vez de que deforestes bueno tú puedes meter ahí a tus animales y con la ayuda del perro te los puedes estar moviendo fácilmente y recuperando también muy fácilmente del bosque bueno Luis le agradecemos mucho pues todo esto que nos ha contado sobre los perros y adelante con su curso claro que sí, estamos para servirles y bueno no se pierdan la continuidad de este curso gracias nuevamente y bueno un saludo desde México gracias a todos gracias a todos gracias a todos